Bienvenidos y bienvenidas al canal de YouTube del Puntic La Florida Las Planas. Hoy vamos a aprender cómo marcar dónde hemos aparcado nuestro coche en Google Maps. Una vez abramos Google Maps, observamos el punto azul, el cual marca nuestra ubicación. Si pulsamos sobre este punto, nos salen diferentes opciones. Nosotros vamos a pulsar sobre la opción Guardar aparcamiento. Y de esta manera tan fácil, nuestro aparcamiento estaría guardado. Después, cuando queramos buscar nuestro coche, solo tenemos que volver a entrar a Google Maps. Pulsamos en la barra de Buscar y nos aparecerá una opción que dice ¿Dónde está mi coche? Y ahora pulsamos en la opción Cómo llegar. A continuación, elegimos la opción Tu ubicación y le damos a Iniciar. Así, Google Maps nos llevará desde el lugar que estemos hasta donde está apartado nuestro coche. Por último, si queremos eliminar este marcador, iremos hacia atrás, pulsamos Más información y marcamos Borrar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo vídeo.